¿Cuáles son los espacios de los espacios? ¿Cuáles son los espacios de los espacios de los espacios de los espacios? ¿Cuáles son los espacios de 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 los espacios? ¿Cuáles son los espacios de 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 los espacios? así que el que esté interesado se puede acercar, pueden ver bancos, estantes para muebles, macetas, portamacetas. Nico, que estás participando. Sí, participo de la chacra, la unión, todos los días. Hoy trajimos los iniciadores de eso, las bolsas de tierra, allá frutillas. Que se puedan acercar, bueno, desde la chacra ahora estamos terminando de lo que es la producción de plantines de tomate cherry, tomate redondo, morrones, que de hecho se da de paso para el 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y desde el servicio vamos a estar haciendo una movida en la Plaza San Martín, así que bueno, también vamos a estar ahí promocionando y yo creo que vamos a tener mucho más de lo que hoy ven acá. ¿Hacemos por encargo sillones, todo lo que viste, sillones grandes, esos tipos de sillones que ves ahí? Sí, también para jardines está bueno en esta época. Sí, bueno, el que verán, el que está en el patio del hospital, ese fue de los primeros trabajos que hicimos nosotros. 12 horas igual que mañana, digamos al horario de finalización de lo que es toda la jornada de exposición de los distintos servicios con los trabajos que van a tener. 12 horas igual que mañana, digamos al horario de finalización de los distintos servicios con los trabajos que van a tener.